Debido a las fuertes lluvias que se registraron a tarde de este martes, la Comisión Nacional de Emergencia reportó seis incidentes en el cantón de Pérez Celedón. Tras la consulta hecha, el alcalde Jeffrey Montoya informó a TV Sur Noticias que se trataron de tres situaciones en el sector de las Mercedes de Cajón, donde algunas viviendas fueron inundadas producto de las fuertes lluvias, sobre todo por problemas en el alcantarillado. Igualmente, dos viviendas en el sector de San Pedro también que tuvieron inundaciones producto de esta misma situación. Y también una sexta incidencia que se trató de la caída de un árbol, esto en el sector de Barrio Boston, acá en San Isidro de El General. Recuerde que cualquier situación de emergencia tiene que reportarla al 911. Manténgase muy pendiente porque debido también a los fuertes aguaceros que se están presentando, hay mucha saturación en los suelos. Gracias por ver el video.